Y la gente dice sincera, cada quien se hace un casorio Que el mundo siempre la quiere y que nunca le hagan velorio Para esta novia no hay pena, pues va a tener buen valido Jorge Bueno es cosa buena, por lo menos de apellido Jorge Bueno, eso es bueno, hijo de bueno también Y su abuelo, uy que abuelo, que se llamara como en él ¡Qué chévere! ¡Pero más arriba! No juraré ser tan bueno, como dice mi asignito Que se traje su veneno, el que verlo ya ha pedido Pedro Malo de apellido, de tachiar es un cuarteta Él no va a ser presumido, porque no es malo, es maleta Pedro Malo, uy que malo, pasó por obligación Y su abuelo, uy que malo, hay que comprarle su guión En una mañana de oro, alguien doblando al paisaje Eran un fuego y un loro, arrancándose el plomaje Hay que olvidar los pasados y la culpa es la suerte Que bueno y malo mezclado, en regular se convierte Yo soy malo, no lo niego, pero quisiera mezclar Pa' lo bueno, por si sale, a lo que se arreglar El palacrán de carroña, un colmenar Visitaba, para ver si la ponzoña con la miel se le quitaba ¿Cómo no será el abuelo, para mancarle el malvado? Con la piel y su veneno, hoy ante el pobre jurgado Que le entiendas, que le entiendas, si es que lo sabe entender Y si acaso no lo entienden, hay que obligar a entender ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cómo no papá! Me conta que no soy tonto como tú, lo has presumido Con un tiempo metido, por el hambre de amistad El hombre siempre la canta con el mancal del madero Bendito es, sino bendito, el que roba a tus amigos Tú lo dices, no sostengo No te vayas a cansar No le saques, ni le saco Fuerte, no vuelve a cantar